Un audio donde se habla de una actriz. Por lo que me ha hecho Jorge el Catello, y él está el presidente de Pérez Hotel, con la hija y nada más, hermano. Esta grabación es sólo una en 300 que giran en torno al oscuro mundo de la empresa chuponeadora Business Track. Este es el documento que todos querían conocer. Es el documento emitido por el Ministerio Público en enero de este año. El mismo consta de 525 páginas. Más de 122 nombres de víctimas de la interceptación espía están descritos allí. Políticos, gente de televisión, periodistas, empresarios, no hay distinción. Sus correos electrónicos, mensajes y llamadas, todo violentado. Magali Medina, Ney Guerrero, el esposo de Keiko Sofía Fujimori, Mark Vito, Nadine Heredia y el mismísimo Alan García Pérez, entre la enorme lista de chuponeados por Business Track. Y además, las transcripciones de un audio que mostraría el futuro chantaje al mandatario electo, Ollanta Humala Tazo. A pesar, los precios. Por interceptación telefónica fijos cobraban dos mil dólares. Por interceptación a celulares, el precio variaba desde cuatro mil a diez mil dólares, según la empresa de telefonía. El empleo de dispositivos alámbricos e inalámbricos para el audio costaba quinientos dólares. Dato del que no se habla. Según este expediente, dos personas, Carlos Tomasio y Gisela Gianotti, hablan de Nadine Heredia, la esposa del presidente electo Ollanta Humala. Ayer le llamó la esposa de la llanta. Mmm, qué rico. Para reunirse en la casa del embajador. ¡Qué rico! Y ver lo del tema del aporte. Ella dice que ella caerá primero antes que perjudicar a su precio. Uy, uy, uy. Pero eso es importante. Ellos no saben si están filmados y eso puede explotar. Ese audio vale oro para después. Si de alguna manera salen presidentes por A o B o C. ¿A qué te refieres con presidente? Presidente Ollanta, ella es más inteligente y peligrosa que él, y muchísimo más ambiciosa, y todo es necesario guardar. No me cabe la menor duda. ¿Ya estás entendiendo cómo trabaja el IND? Felizmente soy muy organizada. Guarda pan para mayo. El documento también detalla lo que serían las intervenciones telefónicas a la casa del embajador de Venezuela. El fin sería escuchar las conversaciones de su esposa Virley Torres Curbelo y Nadine Heredia. El registro de llamadas chuponeadas es escandaloso. Los archivos fueron denominados Orinoco y Llanero. Todo se dio entre abril del 2006 hasta marzo del 2007. Esta historia recién comienza. Este documento solo representaría el 8% de todo el mundo BTR.